Al mismo tiempo, no puedes evitar entusiasmarte por la nueva etapa que próximamente empiezas. Nuevos sueños, nuevas metas, nuevos retos, nuevas personas, nuevos lugares. La aventura continúa. En la escalera de la vida todavía hay peldaños por subir. Tiempo de graduación es el tiempo de la despedida. Empiezas a darte cuenta de que disfrutabas algunas horas, pocas o tal vez todas las horas de clase. Habrá compañeros que en efecto no volverás a ver, pero a muchos de ellos podrán seguir siendo parte de tu vida. Y algunos de ellos te acompañarán por siempre. No importa dónde estén, no importa cuánto tiempo pase, se buscarán, se encontrarán y formarán parte de unos de otros de su misma esencia. El ciclo de la vida continúa y muchas veces, cada final, es un nuevo comienzo. Una nueva libreta en blanco. Una nueva oportunidad de ser como siempre has querido ser. Hacer lo que siempre has querido hacer. Cambiar por lo que siempre has querido cambiar. Siempre serán bienvenidos en el querido Colegio Nacional. Queridos alumnos, les deseo un futuro lleno de felicidad, de paz y de amor. ¡Felices fiestas!